porque nosotros lo tenemos en guarda en cierta forma a través de la obra social PAMI a la gran mayoría de ellos, algunos no son particulares internados por su familia pero la gran mayoría por la obra social PAMI por lo tanto tenemos ciertas equisitorias de controles estrictos, legales a nivel de atención médica, nutricionales, sociales están siendo borrados todo el tiempo los grupos familiares y nuestros viejitos este señor fallece el día sábado aproximadamente 3.20 de la mañana es como hay contratado el fallecimiento por parte del servicio de emergencia más o menos le explico el protocolo común, fallece una persona en el servicio que no es tan común, generalmente esto se da en las clínicas pero a veces por alguna cuestión de una patología aguda que no tiene forma de ser revertida fallece el servicio de emergencia, el servicio de emergencia viene, concurren se trata obviamente de la situación del correspondiente de la invasión se intenta ahora sí, cuando no se puede, se constate el óbito dice la constancia de esa constatación del fallecimiento de alerta luego se avisa la doctora que estaba en ese momento de guardia en el geriátrico para que concurra a hacer el correspondiente certificado de función y por tanto a la mañana apenas se abre la administración del geriátrico el administrativo avisa al señor Hugo Modano eso para registrar la llamada de nuestro aproximadamente 9 y media de la mañana que se había reciclado el fallecimiento que cuál había sido la causa probable del fallecimiento y que él tenía, por un consentimiento ya firmado por él hace más de un año decidido que el geriátrico disponga de sus restos en una cárcel, en el cementerio parque que él ya venía pagando ahí está disponía en un papel así es el primer lugar de la mañana